Pues bueno, por fin, por fin llegó el día. Hoy hace justo tres semanas que Marco tiene la escayola en el pie, que se fracturó el peroné. Aunque parezca mentira, ha pasado súper rápido. Aunque bueno, para mí ha pasado rápido, yo no sé para Marco. Hola Marquitos. Hola. ¿Cómo buenos días? Buenos días. ¿Qué? Aquí con la tabla esperando, ¿no? Para ir al hospital. Sí. Qué gana, ahí está él con su yeso que lo tiene negro ya. ¿Qué es para ti? Te iba a preguntar que para ti, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Rápido o lento? Rápido. ¿Está aburrido? Bueno, algunas veces sí, otras veces no, ¿no? Está jugando a la play y a aprovechar. Bueno, por lo menos está entretenido, ¿no? Bueno, también hemos ido a la calle, al centro comercial, ¿no? También hemos ido a jugar recreativo. Bueno, por lo menos algunas veces hemos salido y está entretenido, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Que te lo van a quitar, que sí o que no? Que sí. ¿Que sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, pues a ver si es verdad. A ver si le quitan ya las callolas por fin, porque ya va a empezar el verano y, bueno, tenemos que empezar el verano por todo lo alto, ¿no, Marco? Sí. Marco está dormido, que son las 10 de la mañana nada más. Bueno, pues lo dicho, que vamos al hospital, vosotros nos vais a acompañar, lo voy a grabar todo. Y nada, que si queréis saber si finalmente le quitan las callolas o no, no os perdáis este vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya nos queda poquito, ¿es Marco? Sí. ¿Eh? ¿Están nerviosos? Anda que no va bien el Marco ahí andando. Andando no. Sentado. Que no va andando, se lo llevo yo empujando con la fila de ruedas. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Son las 11 y 25, tenemos cita a las 12 menos 10. Pero nos hemos venido antes porque va a aparcar aquí y no vea. Porque estamos en todo el centro de Málaga. Y en el centro de Málaga va a aparcar, pero hemos tenido suerte. Hemos llegado y hemos pegado, Marco. Así que hoy es nuestro día, seguro que te lo quitas. Ya estamos aquí, no vamos a entrar. Vamos. Yo creo que es abajo, pero bueno. ¿Qué poquito queda? ¿Se la quitarán? ¿No se la quitarán? ¿Ganas tú está puesta? Marco comiendo como siempre. Pacatibiris. No, pacatibiris, no, galletibiris. ¿Este niño es Marcos? Sí. Don Marcos, cuéntame, que te voy a pasar en el tobillo. Hola. ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Y el chico lo metió? Lo lleva a escondido tres semanas. Gracias. ¿Te duele al momento? No. ¿Eh? Un poco. Un poco, ¿no? Claro, normal, desde no tanto tiempo ahí. Sí, sí, sí. Se te ha quedado la patilla ahí. Bueno, pues mira, ahora es normal que cuando te pongas de pie, no te es el pie tonto. Porque llevas, eso es lo que te ha dicho el compañero, que se manda sin apoyar y con el pie rígido. Entonces, yo te voy a tocar un segundito para que este duro algo, ya no duele nada. No, no duele nada, ¿verdad? Por aquí, por el pie rígido, 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 por el pie rígido. ¡Ah! Estupendo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vale. Vas a empezar a caminar con las muletas, ¿vale? Porque vas a ir, vas a notar que vas a ir coja. Pero en cuanto empieces a caminar un poquito, al cabo de dos, tres días ya vas a ir notando que vas caminando normal. Sí, que coja un poquito la musculatura. ¿Cómo caminas? Muy bien. Primeros pasos de marco, sigue el yeso. A ver, puedes apoyarlo, ¿vale? Pero sin cargar todo el peso en el tobillo, como te dijo la chica, la enfermera. Venga, apóyalo sin miedo. Apóyalo ahí, muy bien. Tienes miedo, ¿no? De hacerte daño, ¿no? Pero ahí, ahí, muy bien. Ve apoyándolo, ahí. Ahí. Ve apoyándolo. Ahí. Muy bien. ¿Te duele? No, que he apoyado muy fuerte. Te creía que te iba a hacer daño, ¿no? Ah, ya, vamos a ir. ¡Olé, olé!